Vamos a estar un poco hablando sobre mis padres, mis peores pesadillas y como a veces los adultos nos convertimos en pesados en casi el problema más importante que tienen nuestros hijos que enfrentar pero por otro lado es necesario que sea así de alguna manera tenemos que volver a poner límites de alguna manera tenemos que volver a relacionarnos asimétricamente volver a ser adultos los adultos e hijos los hijos y eso significa que en muchas oportunidades no vamos a tener buena popularidad para con nuestros hijos pero es necesario que lo hagamos porque hoy las nuevas generaciones están necesitando de que los adultos ocupen el lugar de adultos y justamente con esto que me estás diciendo mi amigo, mi padre o sea, eso de que yo soy amigo de mi hijo ¿puede ser esa frase? ¿puede ser que sea verdad o realmente no pasa por ser amigo sino ser padre de mi hijo? bueno, hay que separar dos cosas si la palabra amigo de mi hijo significa que con él tengo buena relación está perfecto que tengamos buena relación con nuestros hijos y eso significa buena comunicación que sepamos lo que les pasa que podamos ser empáticos o comprender qué le está pasando a nuestros hijos en qué está pensando cuáles son los conflictos que tiene cuáles son sus preocupaciones en ese sentido un papá o una mamá cercano es lo mejor que le puede pasar a un hijo pero esto no involucra que nos tenemos que rebajar a la altura de comportarnos como hermanitos ¿por qué? porque en la adolescencia si bien es necesaria la comprensión y la empatía es mucho más necesario también la formación del ejemplo de transformarnos en modelos para nuestros hijos y eso involucra que en algún punto tenemos que ser cercanos pero en algún punto tenemos que distanciarnos está bien que seamos personas que nos sepamos relacionar con nuestros hijos y tengamos cierta cercanía pero siempre manteniendo una distancia parece una contradicción pero no es tan así es una contradicción suponer que tengo que comprender a mi hijo pero no me tengo que volver un adolescente para con mi hijo tengo que seguir ocupando un lugar de adulto bueno, yo te preguntaba esto porque precisamente se ha visto por ejemplo para los picnic del día del estudiante o el día del amigo padres que son amigos de sus hijos y los ayudan de alguna manera a sortear la vigilancia policial para ingresar al call, al picnic, al parque o sea, eso ya, como bien estás diciendo vos deja de ser una amistad si, en realidad Darí lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es corrupción por ejemplo una noticia muy actual tiene que ver con esta madre que fue y se violentó contra un director de un colegio cuando en realidad lo que hacemos a nuestros hijos es darle modelos de vidas corruptos sembramos corrupción cuando en realidad una madre agarra un palo y faja al director de un colegio porque no está de acuerdo con algunas decisiones estamos dejándoles a nuestros hijos modelos inmaduros, modelos de violencia que tarde o temprano después vamos a cosechar me viene a la memoria por ejemplo una oportunidad una paciente tenía ataques de pánico y cuando conocí a su mamá entendí por qué tenía ataques de pánico una madre que entró al consultorio con todo un porte muy infantil le usaba la ropa a la hija le contaba todas sus hazañas sexuales de la noche anterior a la hija con lujo de detalle y esta madre se jactaba de decir yo con mi hija tengo una intimidad y una relación muy profunda somos muy amigas y la verdad que esta hija estaba pidiendo a gritos no tener de amiga a la madre sino tener una madre comprensiva los adultos tienen que hacerse amigos de los adultos y los hijos tienen que ocupar el lugar de hijos y nosotros como padres tenemos que ocupar el lugar de padres relacionarnos, entendernos pero nunca salir de esa relación asimétrica ¿por qué? porque nuestro hijo necesita un modelo necesita una meta que esté en algún punto esté arriba de sí mismo y hoy lo que estamos viviendo es padres de características muy adolescentes donde algunos hasta los hijos se convierten en los padres de sus propios padres uno ve actitudes más maduras a veces en los adolescentes que los propios padres hay mucho padre ausente vos ves que hay mucho padre y madre me refiero a género masculino y femenino no hubo distinción de género ¿el padre ausente en este momento? mirá, yo veo padres ausentes y padres presencialmente ausentes también padres que están en la casa pero que no están en la vida de sus hijos y hay padres que viajan que tienen otros compromisos y son muy presentes así que la presencia y la ausencia no hay que entenderlas por una cuestión material sino por una cuestión de intencionalidad en la vida de la familia ¿hay algo que me garantice a mí que haciendo las cosas bien voy a poder llevar todo esto adelante? ¿voy a poder tener una buena respuesta? ¿hay algo que me lo garantice? porque yo veo que llega un momento que uno ve que es como que ya se nos van de las manos los chicos ¿no? los hijos y llega un momento que no podemos ponerle los límites en realidad no en psicología decimos que uno más uno no es dos que un niño crezca en situaciones totalmente desfavorables no garantiza que ese chico se descarríe como de la misma manera que un chico que crezca en una familia mal llamada bien constituida en una familia tipo este chico no va a crecer con carencia en realidad en la vida después dictamina y la realidad dictamina que uno más uno realmente no es dos podemos hacer todo por ser excelentes padres y las cosas no salirnos y hay padres que son de terror y uno dice ¿cómo puede haberle salido el hijo tan respetuoso, tan preocupado que puede sortear obstáculos? la verdad que es un misterio esto pero tiene que ver con con que cada uno de nosotros tenemos una forma de ser única este individual y que hacemos de nuestra vida y entendemos de nuestra vida de una manera también única individual y tomamos decisiones basadas en nuestro albedrío algunas buenas decisiones y otras malas decisiones pero que a ver entonces uno puede decir entonces hago lo que quiero porque total hay una especie de destino de suerte este no, no nada que ver si nosotros hacemos las cosas bien tenemos menos posibilidades y probabilidades de que las cosas salgan mal ¿no? achicamos la brecha pero esto no significa que si los hijos salieron mal indudablemente es porque hay malos padres y cuando hablamos de crisis la crisis del adolescente sabemos que cuando cuando nace el hombre ya enfrenta su primera crisis ¿no? de hecho llora y va pasando distintas etapas en la vida donde va pasando sus crisis ¿qué pasa cuando esa crisis llega en una época tardía cuando no se cumple la crisis en el momento adecuado para el chico la persona? bueno viste que en el mundo occidental no estamos preparados para sostener tiempos de crisis de hecho esquivamos bastante la crisis no entendemos que la crisis es parte de la vida y parte esencial de la vida hay otras culturas que en realidad nacen preparando a los hijos para vivir situaciones de crisis y las crisis son dividas como oportunidades de cambio ¿no? nosotros occidentales todo lo que nos nos haga sonar a crisis dolor trauma angustia tratamos de esquivarlas totalmente y no nos damos cuenta que desde muy pequeños es verdad que vivimos sorteando crisis tras crisis aprender a enfrentarnos la vida autónoma es una gran crisis aprender a caminar fue una gran crisis que salgan nuestros primeros dientes fue una gran crisis y hoy en día sigue siendo una crisis encontrar la vocación crear un proyecto de vida relacionarme sanamente todo esto trae consigo necesidad de cambio de adaptación de poder enfrentar lo establecido de poder romper cosas y de construir con lo que rompimos etcétera etcétera ahora si estas cosas no son vividas en el momento oportuno trae desfasaje y trae algún tipo de inadaptación así que sí o sí tenemos que volver a enseñar pertinencia en la vida que significa vivir lo justo de la manera justa en el momento justo cada una de las crisis evolutivas y de vida que tenemos que enfrentar tienen que estar vividas en su momento y cuando se retrasa esa crisis sobre todo la de la adolescencia ¿qué pasa? la crisis de la adolescencia se vive se vive pero a veces se vive en su justo momento y a veces tarde a veces ahora se está notando mucho que hay crisis adolescente en chicos muy pequeños y hay crisis adolescente en muchachos y muchachas muy grandes de esas siempre cualquiera de estas dos posibilidades son impertinentes entonces siempre traen alguna clase de consecuencia una pareja me decía hace un tiempo atrás me decía estamos en crisis con mi hijo nosotros queremos ir al mar y él quiere ir a la montaña y yo le digo ¿y cuántos años tiene su hijo? siete yo me quedé mirando como diciendo ¿cómo que a los siete años tu hijo te digita dónde vas a ir de vacaciones? lo peor es que les pregunté y ellos me dijeron obviamente terminaremos yendo a las montañas porque el hijo de siete años los presionaba en algún punto ahí los que están en crisis no es solamente un hijo que adopta actitudes adolescentes y críticas y del dominio de los padres sino a los padres que entregan un espacio que no tienen que entregar que es el espacio del sostén de la decisión de uno podría decir del dominio de las situaciones dentro de la familia ahí se vive impertinentemente lo mismo sucede con una madre que me dice ay mi hijo es todo para mí yo a mi hijo lo quiero tanto y es mi vida y yo le hago la leche a la mañana le tiendo la cama le preparo su ropa ¿cuántos años tiene? 32 años entonces ahí también se vive impertinentemente cualquiera de estas dos crisis habla de inadaptación ¿por qué? porque no podemos responder a los requerimientos del momento que tiene que ser vivido pertinentemente un chico a los 7 años tiene que vivir en un mundo de los 7 años y un chico a los 32 tiene que vivir en un mundo de los 32 si esto no sucede vivimos en impertinencia cuando me decís impertinencia ¿a qué te referís puntualmente? me refiero a no vivir lo justo por eso decía el pertinente es aquello que se vive lo justo en el momento justo y de la manera justa algo pertinente es algo perfecto obviamente todos vivimos sin impertinencia porque no vivimos siempre en nuestro momento justo no hacemos las cosas justas y no hacemos en el momento justo pero más o menos tenemos que estar cercano a eso un niño que deja de ser niño para transformarse en un adulto quema etapas impertinentemente un adulto que sigue comportándose como niño suspende etapas en su vida que tiene que vivirlas que tiene que ser con el mundo de la madurez y la responsabilidad así que tenemos que volver a utilizar la palabra pertinencia como parte de la organización de nuestras vidas ¿se va prolongando la adolescencia? cada vez más ¿más o menos hasta qué edad en este momento? hay discusiones pero algunos la presentan muy temprana y muy tardía una adolescencia que comienza te decía con los 7, 8 años y termina en los 30 y 35 pasa a ser casi te diría la edad evolutiva más larga del ciclo de vida de cualquier persona cuando antes era un puente hoy es una autopista larga y duradera ¿no? y esto significa algunas cosas buenas y algunas cosas malas de lo bueno tiene que ver con la desfachatez con la energía con el humor con esto fresco que tiene la adolescencia que tiene que ser utilizado ¿no? pero por el otro lado la adolescencia entendida como algo impertinente como decíamos recién tiene que ver también con no poder construir un proyecto de vida estable un objetivo en la vida cuando uno sabe quién es uno sabe quién es el otro y sabe hacia dónde quiere llegar estamos hablando de que construye ciertos fundamentos para saber que la vida puede ser dirigida hacia una meta esto se llama proyecto de vida sé quién soy sé quién son los demás y sé a dónde quiero llegar también si esto no está presente vivimos en una especie de me importa aquí ahora porque no sé qué vendrá mañana bueno muchas veces uno sabe todo esto pero o sea el chico sabe sabe perfectamente tiene proyectos de vida sabe a dónde quiere llegar cómo hacerlo sin embargo la vida le va cambiando ese ritmo sí pero ojo que yo no estoy hablando de vocación no 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 en general me refiero a la vida misma digamos a los proyectos de vida que uno tiene sí lo que pasa es que el proyecto de vida en realidad se construye diariamente pero uno tiene ciertos parámetros que te sostienen hoy vemos chicos que dicen vos qué querés no sé qué quiero tienen 28 años y qué vas a hacer con tu vida la verdad que no sé qué voy a hacer con mi vida y qué estás haciendo estoy estudiando pero a mí me interesa lo que estoy estudiando entonces uno denota ahí vacío más allá que hay algo vocacional es decir están respondiendo socialmente a ir a la universidad pero no sé si es eso lo que quieren ni ellos mismos saben y en algunos casos extienden en sus estudios de una manera casi eterna porque no hay pasión puesto en lo que están estudiando ¿por qué? porque no se sienten que ellos son parte esencial de la decisión de haber estudiado ahí no hay proyecto esto es un tema muy complicado sí y es un tema bastante extenso para poderlo trabajar con los chicos pero de alguna manera hay que volver a hablarlo porque antes era más fácil construir un proyecto de vida hoy me parece que este tiempo artiginoso que vivimos que nada da la sensación de permanente que todo lo podemos perder en un segundo hace que los chicos no puedan tener una mirada más a largo plazo de hecho ni las políticas en el país se toman a largo plazo todo es como urgente dejamos de lado lo importante Adrián ¿qué pasa cuando se junta la crisis del adolescente con la crisis que está atravesando la madre por ejemplo la menopausia o el padre la andropausia porque también son crisis y son crisis embromadas ¿no? sí en ese caso es un combo explosivo que generalmente se da sí generalmente se da y es un combo explosivo porque no tendemos a comprendernos en algún punto se ha establecido una actitud muy egoísta donde lo que me importa es lo que me pasa a mí entonces no logro comprender que al otro le está pasando algo tan bien a veces no hay registro yo he escuchado adolescentes que se quejan de una manera súper agresiva la actitud de una madre que en realidad ha sido abandonada por su esposo y ese adolescente no puede conectarse con que esta madre está sufriendo y viceversa padres que en algún punto le exigen al adolescente que responda bien cuando acaba de enfrentar una situación que el adolescente no puede soportar entonces esto tiene que ver con cuán respetuoso soy del mundo que le está sucediendo al otro del mundo íntimo y del mundo afectivo que le pasa al otro cuánto me puedo conectar yo y que el otro es una persona que siente que se preocupa que se daña y si lográramos comprender esto ser más empáticos en esto ponernos en el lugar del otro podrían las crisis que viviríamos podríamos vivirlas de una manera mucho más pacífica